¿Qué es tú, Jesús? ¿Qué es tú? ¿Qué es tú? ¿Qué es tú, monofónil, 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 monofónil? ¿Qué es tú, monofónil, 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 monofónil? ¿Qué es tú, Jesús? Jesús, Jesús, mi salvador, Jesús, monofónil, 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 mi coverá, Yo abro mi corazón para ti Y traigo mi vida para seguir Hoy yo sé que me amas Yo bebo y tú eres real Me gustó ser una criança Fazo mi vida para ti Me gustó ser una criança Volte a él, volte a él Nos abrazó, volte a él Me gustó ser una criança Me gustó ser una criança Hoy yo sé que me amas Yo bebo y tú eres Me gustó ser una criança 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 Gracias.